Desde que se siembra hasta que llega a la taza, el café, al igual que todos los productos que utilizamos las personas, causan una huella ambiental. ¿Qué significa este concepto? Se refiere a los impactos que se generan en el ambiente durante todo el ciclo de vida de un producto. Para medirla, se analizan los elementos empleados para la elaboración de materias primas y preprocesamiento. Estos datos se suman a los obtenidos en las etapas posteriores de manufactura, distribución, uso y disposición final para obtener la huella ambiental de una taza de café. Durante el ciclo de vida del café, se producen diferentes impactos. Estos dependen del tipo de insumos y su forma de uso en cada etapa. Para la primera fase del café, se emplean diferentes sistemas agroforestales. Los cultivos orgánicos y tradicionales pueden ser bajo sombra. Si el cultivo es bajo sombra, los árboles aportarán a mantener la humedad y fertilidad del suelo, ayudarán a preservar la temperatura del ambiente y permitirán retener el agua para regular los caudales. En los cultivos tradicionales, el uso de insumos agrícolas como fertilizantes nitrogenados y pesticidas es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero del sistema productivo en las fincas. Después del cultivo, se realiza el beneficiado o procesamiento. Durante el despulpado, la contaminación del agua es uno de los mayores impactos. En algunos casos, esta vuelve al río sin tratamiento. La energía empleada para las máquinas y para el riego en algunos casos, es importante para determinar el número de emisiones. También si la zona fue deforestada, para instalar los cultivos. Entre etapas, el café es trasladado a distintos lugares y finalmente se envía a los mercados consumidores. Para ello, se utiliza una variedad de medios de transporte que también generan impactos ambientales. Los principales son el cambio climático y el cambio en el uso del suelo. Lo que ocurre en estas etapas cada vez cobra mayor importancia para los consumidores. Ya no sólo importan las características del producto final, sino todo el eslabón productivo. Los países de América Latina y el Caribe son los principales productores y exportadores de café verde del mundo. Europa es el principal consumidor de café verde de esta región y del planeta. Para armonizar la diversidad de estándares y certificaciones de sostenibilidad ambiental, la Comisión Europea propone utilizar la metodología de cálculo de huella de producto para crear un único mercado verde en todos los productos. Esta herramienta considera el impacto de todas las etapas de los productos, identificando los impactos ambientales más importantes en cada caso. Para aprender a utilizar la herramienta y calcular los impactos, las instituciones de apoyo a los productores han trabajado de manera asociativa en la red del café latinoamericana y del Caribe de la huella ambiental del café. Algunos países cuentan con sus propias herramientas para medir los impactos del ciclo de vida del café. Otros están recolectando la información necesaria para realizar sus cálculos. Los países han intercambiado sus experiencias en prácticas sostenibles como transformación de la pulpa en abono orgánico, el uso de la cascarilla para generar energía eléctrica y la reutilización del agua. Estas prácticas disminuyen la huella ambiental. Al contar con la información de todo el ciclo de vida, los consumidores podrán optar por los productos que hayan generado el menor impacto en el proceso y los productores podrán identificar los resultados de las buenas prácticas. De esta manera, la huella ambiental colabora con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 12 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sobre la transición hacia patrones de consumo y producción sostenibles. La experiencia de los países integrantes de la red del café puede contribuir al trabajo en torno a otros productos de exportación de la región. Productores y consumidores aportarán mediante la elección e implementación de prácticas más sostenibles a limitar el avance del cambio climático, lo que a su vez beneficiará a los cultivos y al planeta.